Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El cofundador de Materlabs propone la creación de un tribunal supremo de Ethereum para las disputas on-chain. Bueno, un tribunal supremo en Ethereum. Esto lo hemos oído. Valdad de mágico ya sí parece que se cumple. Criptoempresario cree que esto ayuntaría a los malos actores y reforzaría el estado de la red Ethereum. Un sistema ha propuesto un sistema judicial para Ethereum que se asemeja a un sistema judicial jerárquico similar al mundo real. El post publicado el 2 de septiembre propuso la idea de un tribunal supremo de Ethereum que funcionaría como el tribunal supremo de los Estados Unidos, que sirviera como última parada para las partes en litigios relacionados con contratos inteligentes en lugar de tener que acudir a un abogado tribunal tradicional. La función más importante de este sistema sería proteger los protocolos contra la influencia política desde el exterior. Serviría como un mecanismo de disuasión y elevaría a Ethereum como un poderoso estado dentro de la red. Joder, wow. La función más importante de un tribunal supremo en Ethereum sería proteger los protocolos contra la influencia política del exterior, mecanismo de disuasión, machorradas, y elevar el poder de Ethereum. Smart Content Implementation Risk permanece como el principal problema sin resolver de las DEFI. La capa 2 está igualmente afectada. Aquí tenemos... Aquí está todo lo que dice el tío. Madre, amor hermoso. Aquí que dice, no es posible obtener la traducción. Lástima. Vale. Entonces, los riesgos de implementación de los contratos inteligentes siguen siendo el mayor problema en DEFI. Las L2 se ven igualmente afectadas. L1-FOR como tribunal de última instancia. Porque las soluciones existentes no funcionan. Las actualizaciones con bloqueo temporal son geniales para los cambios programados. Pero bueno. Según el concepto de Glukchowski, las disputas de actualizaciones de emergencia serían gestionadas por un sistema jerárquico de tribunales on-chain. O sea, en la cadena. La parada final sería un FOR de capa 1 de serie como el tribunal de operación final. Allá no puedes ir a más sitios. En este sistema, cada protocolo tendría su propia gobernanza con mecanismos de actualización normales y de emergencia. También diseñaría un contrato especial que podría desencadenar una apelación. O sea, todo. Las cortes, todas programadas. Cuando se produzca una actualización urgente del protocolo, habrá un periodo de apelación durante el cual cualquier usuario pueda presentar una impugnación ante el tribunal superior. Pero tendrán que depositar una fianza. Amigo, o sea, que no pueden apelar por chorrada. O sea, si tú quieres hacer cosas, te la costó. Cada tribunal especifica al tribunal superior al que apelar ha sido el tribunal supremo de serio en el destino final de todas las impugnaciones. Charremos. La idea principal del POS, ningún tribunal dirigido por humanos debe de poder decidir la última palabra. El recurso final debe ser una bifurcación de la L1, o sea, una bifurcación de serio. Ejemplo de jerarquía judicial. Protocolos como Aave o Uniswap impugnarían asuntos en un tribunal como Unchain o Justice DAO. Después de esos tribunales llegando a una decisión, una parte pueda apelar al tribunal supremo de serio. Qué bueno, tío. Para que el tribunal judicial Unchain funcione, tendría que haber un fuente consenso social sería caro por lo que solamente se someterían a el caso verdaderamente extraordinarios. Tendrá que ser digno de la atención de toda la capa cero del consenso social de serio. Piensa en un error en Uniswap, una L2 importante, un protocolo DEFI con riesgo sistémico. O sea, que solo van a apelar a aquellos que verdaderamente les interese. Ya existen varias soluciones para este tipo de conflictos, pero no son eficaces. Habilitar funciones de bloqueo temporal en los contratos inteligentes no es adecuado en situaciones de emergencia. Introducir un consejo de seguridad puede mitigar el problema, pero no lo resolverá y tendrá sus propios riesgos. Un consejo de seguridad solo podrá congelar el contrato temporalmente, requiriendo la aprobación de una gobernanza de toques para una actualización de emergencia. Una mayoría malintencionada de stackers subcolateralizados podría realizar una actualización barbada para tomar el control y robar los activos. Y el señor Gucheski y el equipo de ZK Sins, una solución de descargo capa 2, creada por Matterlabs, financiarán gustosamente la investigación de la propuesta. Hombre, la idea es buena, la implementación no sabemos, pero está claro que todo tiene que hacerse con Tribunales Supremos on-chain. O sea, el objetivo es eliminar a las personas que son siempre, siempre, siempre el problema principal del sistema. Fijaos, Uniswap, AaveMaker, JusticeDAO, ContactChain, está perfecto, está absolutamente perfecto. Pues como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre llegan la justicia automática.